Un grupo de migrantes centroamericanos deportados de Mexicali arribó este fin de semana a Tapachula. Fueron llevados a la estación migratoria siglo XXI, donde les otorgaron un documento que les permitirá estar en nuestro país por tan solo 20 días, plazo que tienen para poder regresar a su país. Sin embargo, denuncian que para dejarlos salir, agentes de migración incurrieron en presuntos actos de corrupción, pidiéndoles la cantidad de 500 pesos para poder salir de la estación migratoria. De acuerdo a los migrantes, cerca de 40 extranjeros que viajaban a bordo de un camión lograron recaudar dinero para poder darles la cantidad de 20 mil pesos a los agentes migratorios, a fin de no quedarse en calidad de detenidos durante los siguientes 20 días. Le demos un poco de dinero. En realidad no es poco porque nos estaba pidiendo 500 pesos por cabeza. Por todo veníamos 40 inmigrantes, entre ellos hermanos de Guatemala y nosotros los salvadoreños. Estaba pidiendo 500 pesos y nos dijo que si no dábamos eso, nos íbamos a quedar de 15 a 20 días más en la estación migratoria de Tapachula. Los migrantes dijeron que hicieron esta denuncia para que los agentes migratorios sean conscientes y no incurran en extorsiones, ya que viven al día. Sí, lo que pedimos es que sean conscientes de que así como ellos se ganan su dinero formalmente, así nosotros lo ganamos, o nuestras familias que nos envían dinero, se ganan el dinero con su sudor de la frente. Los migrantes dieron a conocer que el personal de migración se aprovecha de la necesidad de los extranjeros, pidiéndoles dinero y dejándolos sin sus pertenencias, lo que hace aún más precarias las condiciones en las que se encuentran, por lo que piden a la Secretaría de Gobernación tomar cartas en el asunto. Con información e imágenes de Juan Manuel Blanco, Meganoticias.